Bienvenidos a un programa especial de investigación de BlaBlaBla. ¿Quién es Galavaro? Antes de empezar, te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des clic en la campanita y que nos sigas en Twitter, Instagram y TikTok como arroba señor BlaBlaBlaTV. Galavaro es una drag queen mexicana originaria de Morelia, Michoacán, quien formó parte de la segunda temporada del reality show online La Más Draga concursando al lado de la drag queen Genesis Fox, originaria de Guadalajara, convirtiéndose en el primer dúo en competir juntas en el programa bajo el nombre Red Rabbit Duo. Sin embargo, fueron eliminadas en el cuarto episodio del show, obteniendo el séptimo lugar de la competencia. Red Rabbit Duo actualmente se encuentra disuelto y es Genesis quien ha mencionado que la separación se dio debido a diferencias artísticas, problemas económicos y conflictos entre las reinas. Galavaro ha dicho que su nombre viene de la esposa del artista Salvador Dalí, Gala Dalí, mientras que Varo proviene de la artista española Remedios Varo. La drag queen las considera como grandes inspiraciones para su personaje. Galavaro también se convirtió en la primera drag queen en ganar la competencia de drag en YouTube llamada Toma Mi Dinerita, donde también compitió con otras ex concursantes de La Más Draga, coronándose por encima de Soronasti, La Morraliza, Papercutt y Veracruz. Algo que nos impactó y nos encanta de esta reina es que fuera del drag se llama Jesús Mesarrollo y se dedica a enseñar bioquímica y biología molecular en el Centro Universitario de los Valles, aunque también investiga sobre terapias antitumorales, un trabajo que desarrolló en su paso por el doctorado en ciencias biomédicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Ahora que se encuentra en grabaciones Drag Race México, fuentes cercanas a la producción nos han revelado que Galavaro forma parte del elenco, por lo que le deseamos el mejor de los éxitos en la competencia y, como diría RuPaul, don't fuck it up. Si te gustó este video te pedimos que te suscribas a nuestro canal, le des click a la campanita y nos sigas en todas nuestras redes sociales, así como que disfrutes de otros grandes videos que tenemos en bla bla bla. ¡Gracias!